Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta jornada del turno de la tarde, ¿no? Vamos a continuar con la programación del cuarto congreso internacional de topología y afines. Bien, el día de hoy tenemos la ponencia del doctor Joel Palacios Valdión, quien ha realizado estudios de maestría en la Universidad de París, París Sub en Francia. Tiene un doctorado en la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. La línea de investigación es en geometría y topología algebraica. La ponencia del día de hoy es sobre la categoría de espectros simétricos. Bienvenido, doctor Joel Palacios Valdión. ¿Puede compartir su ponencia? Sí, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Voy a compartir el nombre de mi pantalla. Creo que sí se puede apreciar, ¿cierto? No sé si me invito a poder comenzar o esperemos un... Sí, sí lo podemos apreciar. Ya, de acuerdo, entonces. Entonces, nuevamente, ¿no? Bueno, me siento muy contento de compartir esta charla, esta ponencia, ¿no? Y sobre todo, ¿no? También, ¿no? Con el agrado también, ¿no? De tener presente, ¿no? A participantes también, ¿no? De México. Bueno, ¿no? Esta charla, ¿no? Va a tratar, digamos, de un aspecto categórico, ¿no? De lo que sería, ¿no? La categoría de espectra. O también, ¿no? La categoría también de espectro simétrico. Y, bueno, ¿no? Todo eso se va a aplicar, ¿no? Para espacios topológicos. Y, bueno, mi interés es ligarlo a la geometría algebraica. Muy bien, entonces. Comencemos, ¿qué cosa es un grupo simétrico, no? Un grupo es simétrico. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto formado, ¿no? Por n elementos. Y el grupo simétrico justamente va a ser este, las, ¿no? Las biyecciones, ¿no? Las biyecciones de, de, de este conjunto, ¿no? Consigo mismo. ¿No? Ese sería, ¿no? No, el grupo de, ¿qué va a ser, no? Con la composición se va a, va a ser, ¿no? Su operación. No, por ejemplo, si tengo, eh, n, bueno, en este caso n igual a 3, simplemente es permutar, ¿no? Los, estos, este, elementos, ¿no? 1, 2 y 3. Bueno, me van a disculpar, ¿no? Hay un, hay un trabajo que están realizando al costado, no sé si eso les parece muy molestoso, ¿no? Eh, bueno, no, no, no pude evitarlo, digamos. Ya, bien. Ahora, ¿qué cosa es un producto simétrico, también llamado potencia simétrica? No, eh, viene a ser, eh, un, una, un, el espacio cociente, por ejemplo, puedo tomar un conjunto, ¿no? Un espacio topológico. Más adelante podemos esto categorificar, ¿no? En el sentido de que puedo aplicar en cualquier categoría que, donde se puede realizar cocientes, ¿no? Con grupos finitos, ¿no? En, en este caso, si yo tomo el cociente, Eh, o sea, quiere decir qué cosa es el cociente, ¿no? Este, todas las m tuplas, lo identifico con todos los, con todas las tuplas, eh, las cuales van a ser este, eh, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una n tupla, ¿no? En xn, entonces esto aquí lo voy a, eh, identificar, ¿no? Con, eh, con todas las, eh, con las tuplas, que son los índices permutados, ¿no? ¿No? Este es para todo sigma, en, ¿no? Para toda permutación. Entonces, la clase, justamente, es el producto o potencia simétrica. ¿No? Hubo varias charlas, ¿no? De hiperespacios, en las cuales, ¿no? Los, ¿no? Nuestros amigos mexicanos, eh, no, eh, ¿no? Se acomodan en decir que serían, ¿no? Todos los subconjuntos de, exactamente, ¿no? En elementos, ¿no? Ah, bueno, ¿no? En, en mi caso, este, me va a interesar, ¿no? Más, más que todo verlo desde, desde el punto de vista categórico. Eh, un ejemplo, ¿no? Bueno, un ejemplo sería de que, en caso n igual a 2, bueno, ¿no? Si tengo n igual a 2, entonces tendría un cuadrado, ¿cierto? Entonces tengo aquí un cuadradito, ¿no? Un cuadradito. Ese sería, ¿no? El, el, el y cuadrado. Entonces lo que se va a hacer, ¿no? Es, este, eh, todos los pares ordenados, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo aquí un, un, x, coma y, entonces justamente, ¿no? Su reflexión va a ser un y coma x. Entonces todo esto se identifica, entonces puedo tomar una, solamente una, uno de ellos, ¿no? Entonces esto sería, ¿no? El, el, el sim, producto simétrico, ¿no? De, ¿no? De esto aquí, ¿no? Con n igual a 2. ¿No? Y para n arbitrario, entonces esto aquí va a ser, eh, se va a identificar con los, n, n, símplice, ¿no? Aquí recordemos que, el, este aquí, el cero símplice, es justamente un puntito, el, un símplice sería, ¿no? O me morjo un intervalo, el, dos símplices sería, ¿no? Un triangulito como hemos visto aquí, el tres símplice sería un tetraedro, ¿no? Tetraedro sólido. ¿No? Y así, ¿no? Entonces así podemos nosotros, este, ¿no? Considerar, ¿no? Y como un ejercicio, si yo tomo, ¿no? En este caso, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, el, el espacio proyectivo, este espacio proyectivo se define como, tomo aquí las, n más uno, en este caso, copias de C, quito, ¿no? El origen, y aquí este, hago la relación de que, todas las tuplas están relacionados, y uno es múltiplo del otro, ¿no? Entonces esto aquí sería, por ejemplo, la relación es que está U, V, si solamente sí, existe un lambda complejo, no nulo, tal que, V es igual a lambda por U. Entonces, ¿no? Ese sería, ¿no? El, el espacio proyectivo complejo, por ejemplo, el, la esfera de Riemann, sería C, Porque tendrías aquí un primero, un plano, y luego, ¿no? Este, lo compactificas, ¿no? Este, tomando un punto al infinito, ¿no? Este es punto al infinito, ¿no? Y esto sería, ¿no? En la esfera de Riemann, que sería, también se podría ver como C, y añades el punto, ¿no? Al, al infinito, ¿no? Muy bien, y, ¿no? Como un ejercicio, se puede esto, tomar, ¿no? La potencia simétrica, ¿no? De la esfera de Riemann, se identifica con el espacio proyectivo nidimensional complejo. Entonces, no sé si estamos yendo muy rápido, ya, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, a ver, vamos a ver los asistentes, si tienen alguna pregunta, ya, parece que no. Entonces, este, continuamos. Ya. Entonces, bueno, aquí me interesa, digamos, bueno, aquí como nosotros tenemos que este, en particular, ¿no? Esta potencia, este, bueno, tenemos un grupo, el grupo simétrico que actúa, ¿no? Naturalmente, permutando las coordenadas. Entonces, es importante, ¿no? De, de preguntarnos si esto se podría extender, ¿no? O digamos, restringir. Y eso, hay una noción de restricción y correstricción, ¿no? De, de objetos que son, que, en las cuales actúan, ¿no? Un grupo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un, un subgrupo de, de G, ¿no? Aquí tengo un, un subgrupo, y tengo un, un H objeto, ¿no? ¿Qué significa un H objeto? Significa, por ejemplo, si yo tengo, o sea, yo tengo una acción de H sobre X, ¿no? O sea, que H objeto, o, o digamos, ¿no? Que, si este es un grupo, si este aquí es un grupo, voy a decir que X es H objeto, si H actúa sobre X, ¿no? O sea, que quiere decir que para cada H voy a tener un, un automorfismo de, de X, ¿no? Eso significa, ¿no? 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 Por ejemplo, tome H, por ejemplo, ¿no? En este caso, H es esto, ¿no? Por un ejemplito, que este aquí actúa, actúa, ¿no? Sobre, sobre X a la N, ¿de acuerdo? ¿no? Este, por mutación de factores, ¿no? Bueno, ya no lo escribo, ¿no? Ahora, ya pues, ¿no? Si H es un subgrupo de un grupo más grande, G, entonces, yo puedo restringir, ¿no? Por ejemplo, esta, cuando yo lo restrinjo, bueno, bueno, antes, antes de hacer eso, entonces, como esto actúa, entonces, quiere decir que este aquí, es un, sigma N objeto, ¿no? Eso es lo que le estoy llamando, ¿no? Sigma N objeto. Ahora, si yo tengo, digamos, un subgrupo, entonces, esta restricción, este aquí, bueno, no, aquí, este Y, es un G objeto, ¿no? del grupo grande, ¿de acuerdo? Ahora, si es que yo lo considero, como H objeto, porque, si es que, si es que es un G objeto, y H es como es un más pequeñito, yo, esto aquí puede ser considerado como un G objeto, ¿no? No, H objeto, perdón. entonces, entonces, este Y, puede, ser considerado, ¿no? como, como un H objeto, ¿no? Simplemente por la restricción, ¿no? Nada más. Entonces, cuando es considerado, como H objeto, le vamos a llamar, este, de la restricción, ¿no? En este caso, este aquí, este aquí, es lo mismo que Y, pero, como, como H objeto, ¿no? Para, para darle, digamos, este, ¿no? Para ser un poco más, ¿no? Más específico, ¿no? Este, se le llama esto, ¿no? La restricción, ahora, ¿qué cosa es la correstricción? La correstricción, viene a ser, un nuevo, G objeto, pero, tal que existe, este, esta biyección, ¿no? Se puede construir, digamos, de esa forma, ¿no? De manera que, la restricción y correstricción, se pueden ver como funtores, que son, funtores adjuntos, entonces, se puede construir, digamos, se puede, este, correstricción, simplemente diciendo que es un funtor, que es, adjunto izquierdo, al funtor restricción. Y, ¿no? De repente, por ahí hay un estudiante, ¿no? De repente pregunta, ¿qué cosa es un funtor, ¿no? Categoría. Una categoría viene a ser, ¿no? Una, una colección de objetos que tienen una propiedad, ¿no? Donde tienen, morfismos, donde morfismos son, ¿no? Son, ¿no? Correspondencias, ¿no? O, ¿no? La cual preserva la, la misma estructura, ¿no? Y se puede componer, ¿no? Etcétera, etcétera. Y funtor viene a ser como una correspondencia entre, entre categorías que preservan, composición, preserva identidad. Pero aquí simplemente, ¿no? Este, simplemente podemos verlo a nivel conjuntista, nada más, ¿no? Por ejemplo, antes, ¿no? Antes de eso voy a poner aquí un pequeño ejemplito. ¿Qué pasaría, no? El caso más trivial, ¿no? ¿Qué pasaría si este H fuera el subgrupo trivial? Si esto fuera el subgrupo trivial, entonces, ah, y también supongamos que, que el G va a tener N elementos, N elementos. Entonces, lo que va a suceder es que esta correstricción de G sobre H de un X, justamente va a ser, en este caso, las copias de, pero en este caso va a ser, ¿no? Bueno, si pensamos como conjunto, sería la unión disjunta, unión disjunta, así, unión disjunta de X, pero, N veces. N veces. Entonces, este, la, entonces esto va a ser una, una, un G-objeto, ¿por qué? Porque esto, G va a actuar justamente, permutando los factores, ¿no? De estas, de estas uniones disjuntas, ¿no? Bien. Otro ejemplo también que va a ser de nuestro interés, es cuando yo considero I más J igual a N, entonces, en este caso, ahora si yo tomo este producto de, ¿no? De estos, el grupo de permutaciones, entonces va a ser un grupo de, ¿no? De sigma N. ¿Y cómo, cómo así? ¿No? Por ejemplo, en, ¿no? En, lo, ¿no? El ejemplo que hemos visto, por ejemplo, en aquí, ¿no? Si pongo N igual a, N igual a 3, entonces puedo poner 2 y 1, ¿no? Nada más, ¿no? Por ejemplo, algo bien básico, aquí por ejemplo, ¿no? Entonces tendría, habría, habría, habría solamente los casos, ¿no? Para N igual a 3, podría poner, por ejemplo, 0 más 3, es igual a, es igual a 3, podría poner 1 más 2, es igual a 3, el otro caso, 2 más 1, es igual a 3, y 3 más 0, es igual a 3, y a ver cómo sería, ¿no? En este caso, ¿no? En el primer caso, simplemente sería, bueno, sería todo, ¿no? Porque, esto aquí sería, bueno, aquí tendría, ¿no? Sigma 0, por, sigma 3, en este caso sería, sigma 1, por, sigma 2, sigma 2, por, sigma 1, sigma 3, por, sigma 0, digamos, concentrenos en esto aquí, ¿no? Tal vez en este caso, ¿no? Y esto aquí es parecido. Entonces, en este caso sería, de que, ¿cuáles serían, ¿no? El, los elementos que corresponden aquí, porque esto sería, sigma 1, solamente tiene un elemento, ¿no? Sigma 2 tiene dos elementos. Entonces, esto aquí, sus elementos serían, ¿no? Los que dejan, fijo, ¿no? Un, un elemento, ¿no? ¿No? Y el otro sería, ¿no? Una, una permutación. Por ejemplo, podría considerar esto, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Podría considerar, por ejemplo, aquí el, el 1, y aquí se intercambian, ¿no? Que serían 3, y aquí 2. Entonces, esto queda fijo, ¿no? Entonces, este aquí queda, este aquí queda fijo. ¿No? Similarmente el otro, ¿no? Aquí, ¿no? En el otro sería, digamos aquí, ¿no? En la segunda componente quedaría fijo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esto aquí podemos, pero este es un elemento de, de sigma 3, ¿no? Solamente que se está identificando, ¿no? En general, si tú tomas sigma i por sigma j, entonces se va a, sus elementos se van a identificar, ¿no? Con, con su grupo de, de sigma n, ¿no? Con esta condición. Ahora, pasamos, ¿no? A la, a las sucesiones, simétricas. Entonces, tomo una categoría, ¿no? Puedo pensar, por ejemplo, que es la categoría de espacios topológicos, ¿no? Y luego van a ser espacios topológicos, o CW complejos, ¿no? Usualmente, ¿no? No se piensa que van a ser, este, punteados, en el sentido de que, ¿no? Tienen un punto base. Entonces, tomamos, ¿qué cosa es una categoría de, de sucesiones simétricas? ¿no? Entonces, va a ser una categoría, ¿no? Y aquí voy a subrayar, ¿no? Esta parte, eh, categoría, ajá, subrayo esta parte, entonces, sus objetos, voy a tener objetos, ¿no? Y voy a tener morfismos. Comenzamos, ¿no? Con los objetos. Entonces, los objetos van a ser sucesiones, ¿no? De ahí el nombre, y simétricos, ¿por qué simétricos? Porque en cada, cada, digamos, cada término de la sucesión va a ser provisto de una, de una ZN acción, o sea, quiere decir que, o sea, es decir que este XN es un sigma N objeto, ¿no? Sigma N objeto, ¿no? En esta categoría, ¿de acuerdo? Y los morfismos, los morfismos van a ser sucesiones también, pero de morfismos en las cuales preservan, ¿no? La acción, ¿no? En cada, cada componente. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Si yo tomo, por ejemplo, un conjunto, ¿no? Una, la categoría de conjuntos, o también puede ser la categoría de espacios topológicos, entonces, puedo tomar una sucesión simplemente tomando producto cartesiano, ¿no? Y luego, nosotros, como ya hemos visto, en cada factor viene, ¿no? Este, por aquí va a haber un XN, es una sucesión infinita, ¿no? Perdón, el N va arriba, ¿no? Donde aquí, este, en, donde cada, en cada uno va, va, este, va a actuar, ¿no? Por ejemplo, aquí actúa sigma 1, y aquí actúa sigma 2, aquí actúa sigma 3, ¿no? Y alguien puede decir, ¿no? Y aquí en el 0, ¿no? Aquí actúa sigma 0, ¿no? Que sería simplemente una tautología, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ahora, bueno, si es que ahora suponemos, además, que esta categoría tiene una estructura simétrica, monoidal, con coproductos y, y, y también que es cerrado con cocientes con, ¿no? Sobre grupos finitos, ¿no? Aquí cuando digo categoría monoidal, me refiero, por ejemplo, este E, puedes tomar, por ejemplo, ¿no? La categoría de, ¿no? Puede ser de espacios topológicos, digamos, ¿no? Aquí, espacios conjuntos, o también puede ser, ¿no? Espacios topológicos, ¿no? O, por ejemplo, puede ser este, cb doble, cb doble complejos, etcétera, o también podría ser también, o también podría ser alguna, bueno, ¿no? Lo que a mí me interesa, ¿no? La categoría de esquemas, esquemas o variedades algebrádicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en conjuntos, simplemente puedo tomar, ¿no? El producto tensorial simplemente sería, ¿no? En este caso, este de aquí, simplemente sería el producto cartesiano, ¿no? El producto cartesiano, ¿no? Y aquí también, ¿no? Aquí también, aquí también, ¿no? En este caso también, en el caso de esquemas, es un poco más complicado, ¿no? Porque no puedo tomar, simplemente decir, ¿no? Que es un producto cartesiano, ¿no? Ahí tendría que tomar, por ejemplo, un pullback, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo tengo X y sobre, digamos, sobre un cuerpo, entonces aquí tendría que tomar, ¿no? Un pullback sobre, ¿no? Sobre, ¿no? Con respecto a un, a una base, ¿no? Entonces, ¿no? Este, eso es lo que, que también se nota así, ¿no? Bueno, por ejemplo, si yo, bueno, dentro de un momento voy a, voy a hacer, voy a recordar brevemente, ¿no? Que es un esquema, ¿no? ¿No? Pero esto simplemente sería, ¿no? ¿No? Para dar una idea, ¿no? Entonces esto sería simplemente, este pullback, ¿no? Sobre un cuerpo, sobre el espectro de un cuerpo, ¿no? O simplemente sería así, nada más, ¿no? Donde cae es un cuerpo, ¿no? Ajá, etcétera, ¿no? Ya, entonces, ahora, bueno, aquí, voy a poner con este colorcito, para, ya listo, y ya, muy bien, entonces, ahora, si yo tengo esta, ya una, ¿no? Una, tomas, ¿no? Cualquier, este, categoría, ¿no? de su interés, y tiene coproductos, coproductos simplemente en la, en la categoría, ah, ya, yo olvidé, digamos, qué pasaría en la categoría de espacios CW complejos, punteados, ¿no? Cuando es punteado, se toma, ¿no? Lo que se llama el smash product, ¿no? El producto, ¿no? De, de espacios punteados, ¿no? Pero ya no, ya no escribiría eso, ¿no? En caso de la, del, ¿no? En caso de los conjuntos simplemente sería, ¿no? La, unión disjunta, ¿no? Y en el caso de, de esquemas, bueno, aquí también funciona para unión disjunta, para cw complejos, pero no para espacios punteados, ¿no? En el caso punteado, en el caso punteado, ¿no? Este, en este caso tendría, digamos, para el, para el producto tendría, ¿no? Lo que se llama, es el smash product, y para la unión, para este coproducto sería, ¿no? la, ¿no? Lo que sería, ¿no? La, la unión, ¿no? En, ¿no? Que a mí se llama, ¿no? O suma wedge, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿No? Que sería, por ejemplo, ¿no? Este, si tomas dos círculos, x y y dos círculos, entonces sería, como una unión, pero tienes que tener ahí, preservar el punto base, ¿no? Este sería el buque de círculos, ¿no? Etcétera. Pero esto de aquí, no es una unión con sentido común, como unión disjunta, ¿no? Entonces en el caso punteado hay que tener cuidado, ¿no? Ya, pero esto aquí, de todas maneras, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Según estos, este cuadro, ¿no? Estas observaciones. Entonces se puede tomar, digamos, aquí, ¿no? Este, lo que había explicado aquí, ¿no? Este, tomando esta, la correstricción que habíamos explicado hace un momentito. Y este de aquí, este, este de aquí va a actuar, por ejemplo, en el primer factor va a actuar sigma i, en el segundo factor va a actuar sigma j, por lo tanto, en todo va a actuar el producto, y lo levantas, ¿no? A una acción de sigma n, y luego tomas el coproducto, pero variando i más j igual a n. Entonces esto aquí, ¿no? Entonces por lo tanto, en todo va a actuar este, ¿no? es sigma, sigma n. Entonces, por lo tanto, ¿no? Esto aquí también va a ser una, una estructura de, tener una estructura de, de categoría monoidal simétrica, también con productos y cocientes con grupos finitos, ¿no? Aquí necesitamos grupos finitos, ¿no? Simplemente para tomar cocientes con estos grupos simétricos que son finitos, ¿no? Solamente por eso, ¿no? Muy bien. Hasta ahí alguna pregunta, ¿todo bien? Ya. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué cosa es un, un espectro simétrico? ¿No? Bueno, ¿no? en este caso, ¿no? 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 Para los que recién han ingresado, ¿no? Este, primero hemos tomado una sucesión simétrica, donde en cada objeto, ¿no? Actúa un grupo simétrico, ¿no? De manera, en cada nivel, y luego, este, hemos definido un producto. Entonces, ¿qué cosa va a ser un espectro simétrico? Un espectro simétrico va a ser una, ¿no? Una, una, una sucesión simétrica, así tal como habíamos visto antes, pero tal que tiene añadido una, una estructura adicional, de, de un producto por un, ¿no? Por un objeto particular. Y esto de aquí, este, lo que sería, digamos, la motivación, viene, viene a ser dado por la suspensión. Por ejemplo, la motivación topológica, motivación topológica, simplemente tomar, por ejemplo, este aquí, este, X, N, tensor, T, tensor, ¿no? Aquí es tensor, hacia X, N más 1. La motivación topológica es tomar, este, la suspensión, tomar la, este aquí, como X, Wage, ¿no? Como había explicado hace un ratito, y aquí con el círculo, ¿ya? Esa es la motivación topológica, ¿no? Y este, este sería, ¿no? La suspensión, ¿no? Por ejemplo, si esto de aquí, es el X, N, entonces la suspensión sería justamente esto, ¿no? Todo esto sería, ¿no? La suspensión, ¿de acuerdo? Sí, ya, entonces aquí, tengo estos, estas, ¿no? Estos morfismos que son, equivariantes, En el sentido que preserva, ¿no? ¿no? Esta, ¿no? La acción, de manera que cuando yo tengo una composición, ¿no? Toda la, toda la composición total, va a ser, ¿no? Este, equivariante con respecto al producto de, N por, sigma de N por, sigma de P, y los morfismos son, ¿no? De manera natural de que, voy a tener un cuadrado conmutativo, ¿no? Donde, ¿no? Quiere decir que los morfismos van a, van a ser compatibles, ¿no? Con, con esas, este, suspensiones, ¿no? Entre comillas. Muy bien. Ahora, voy a tener aquí, ¿no? Una, bueno, un, bueno, dos funtores, ¿no? Uno que es de evaluación, y el otro que sería, ¿no? De suspensión, ¿no? Cuando me refiero a de suspensión, este, digamos, va a ser inducido por la multiplicación por este objeto T, ¿no? Ya. Ahora, bueno, aquí creo que debería subrayar nuestra palabrita para que, que, ¿no? Este, eh, esto aquí, ah, perdón. Perdón. Ah, ya. Y aquí también tenemos que recordar, ¿no? Esta, esta notación, ¿no? Ah, ya. Y tal vez alguien, de repente, alguien que esté atento, de repente, pudo haber preguntado, ¿no? Y aquí lo llamo, bueno, aquí tengo dos categorías, ¿no? Un D y un C, ¿no? Aquí lo llamo esta, este, una C categoría, ¿no? Por ejemplo, este, esto se puede pensar, digamos, como, digamos que, en el caso, ¿no? Digamos de un espacio vectorial, ¿no? Este, tengo, eh, un, un, digamos, un cuerpo y un, el espacio vectorial mismo, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, este C sería como la categoría de escalares, y este D sería como la categoría de, ¿no? Del espacio vectorial o también de módulos, ¿no? Si es que conocemos el lenguaje de módulos, entonces esto no es ninguna novedad, ¿no? ¿No? Entonces, este sería como C como el anillo, y este D sería como el módulo, ¿no? Entonces, simplemente que actúa, ¿no? Por ejemplo, este, aquí está, ¿no? Por ejemplo, este X, N está en D, y este T está en C, ¿no? Simplemente, existe, ¿no? O sea, yo hago que exista eso, ¿no? ¿No? Y eso lo llamo C categoría, ¿no? Uh-huh. Muy bien, entonces ahora, ¿no? Este, ahora sí, ¿no? Entonces tenemos aquí primero, ¿no? El morfismo evaluación, tenemos, ¿no? Perdón, el futuro evaluación, y también tenemos por aquí, ¿no? El, el funtor, este, suspensión, ¿no? Que, este sería el funtor suspensión, ya, pero luego lo voy a señalar. Ya, entonces, si yo tengo una, bueno, como, como la categoría de, ¿no? De, ¿no? De espectro son sucesiones, ¿no? Que cumplen, que tienen una cierta estructura, entonces simplemente a cada sucesión, ¿no? Lo, 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 ¿no? Lo llevo, digamos, a una, a un nivel, ¿no? A un término, al término enésimo, entonces justamente eso se llama evaluación, Por ejemplo, este aquí es el, x0, x0, ¿dónde está? Ya, aquí está, este es el x0, x1, x2, así, entonces simplemente lo llevo al, al enésimo término, ya. Ahora, para definir la suspensión, entonces voy a considerar un, un funtor adicional, que simplemente, a cada objeto de D, lo asigno una, una sucesión simétrica, de manera que al, tomo un A, en D, o sea, aquí tomo un A, ¿no? y lo asigno justamente, a este sucesión, y, y aquí como son, estos ceros, son, ¿no? o digamos, objetos triviales, entonces este aquí, entonces todo esto aquí va, eh, ah, y en este caso, va a actuar este, como es una corrinsección, entonces va a actuar, ¿no? el, aquí actúa, ¿no? el sigma de, de N, ¿no? Y en los, en los demás va a actuar, como es trivial, entonces va a actuar, este, los, los, los sucesivos, ¿no? Y aquí va a actuar este sigma de, N más 1, etc., ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Este, va a ser una, eh, sucesión simétrica, y luego para obtener una, para obtener, una, eh, un espectro, lo multiplico, ¿no? Esto aquí es para corregir la estructura, ¿no? Ajá, lo multiplico por esta sucesión, ¿no? De, eh, ¿no? De potencias de, de T, ¿no? T es un, recordemos que es un objeto de, de C, ¿no? Que es fijo, ¿no? Y, entonces, esto de aquí se le llama, ¿no? Este F, es llamado el fundor de, de suspensión, este es el fundor, ¿no? ¿No? de, suspensión, enésimo, ¿no? Ajá, enésimo. Nos va a interesar, para el caso, eh, n igual a cero, por ejemplo, para, eh, para n igual a cero, entonces, lo que vamos a tener, simplemente es, bueno, aquí voy a tener, este, esto aquí, en el, F, a, asterisco, en el nivel cero, y simplemente, por la propiedad, ¿no? es un poco, esta operación, un poco complicada, luego, ¿no? se va a obtener de que, ¿no? de que en este caso, va a ser, el objeto A, y va a ser, eh, multiplicado sucesivamente, ¿no? por, ¿no? por el objeto, ¿no? Digamos, en, en caso, digamos, en topología, en topología, esto sería, digamos, si yo tengo un espacio topológico, entonces, simplemente, este sería, ¿no? por la, este sería un X, y aquí sería, eh, la suspensión, ¿no? podría ser, ¿no? en este caso, la suspensión de X, ¿no? la segunda suspensión, la tercera suspensión, y así, ¿no? Entonces, eso, ¿no? viene motivado, en el nivel de la topología algebraica. Ah, ya, y este uno representa, ¿no? un, este, un objeto final, ¿no? Por ejemplo, en la categoría, ¿no? de, de espacios topológicos, este sería simplemente un puntito, ¿cierto? de esto, ¿no? simplemente sería igual a, a, a este puntito, ¿no? y aquí sería, ¿no? S, ¿no? luego sería, ¿no? S, S1 por S1, que lo puedo ver como S2, S1 por S1 por S1, entonces lo puedo ver como S3, y así, ¿no? puedo ver así, ¿no? todo, digamos, punteado, ¿no? ¿no? y aquí es una, ¿no? regla general que no va a ser de interés por ahora, ¿no? solamente era para, para ver, digamos, que no es tan fácil, ¿no? para, ¿no? tomar, digamos, la N suspensión, luego tomar, ¿no? la evaluación, M encima, ¿no? entonces tengo así cuestiones, ¿no? este, un poco, ¿no? combinatorias, ¿no? Ah, esta proposición sí es interesante, ¿no? de que la categoría de, ¿no? de espectros simétricos, es equivalente a la categoría de, de módulos, ¿no? entonces, o sea, esto aquí, digamos, es un prototipo de anillo, ¿no? esto lo puedo pensar como un, como un anillo, ¿no? ¿no? entonces, si yo, es más, ¿no? va a ser un anillo, en el sentido de que, tengo un, ¿no? ¿no? una multiplicación, puedo definir aquí una, ¿no? si voy para acá, ¿no? entonces, en este caso, ¿no? puedo pensarlo, digamos, que esto es, ¿no? entre comillas, que va a tener, digamos, un producto, ¿no? y de manera que esto aquí va a ser, este, se puede pensar como un anillo, un anillo, pero en la categoría de sucesiones simétricas, entonces, y los módulos sobre este anillo van a ser, este, equivalentes a los espectros, ¿no? eso es lo que quiere decir, ¿no? entonces, en otras palabras, que, que esta teoría, ¿no? de espectro simétrico, se puede pensar como, simplemente como, la teoría de módulos, ¿no? de manera abstracta, categórica. Ya, entonces, ahora, como les había mencionado, ¿no? voy a, este, aplicarlo, ¿no? a la geometría algebraica, entonces, ¿no? en geometría algebraica tenemos, digamos, dos sujetos bien, ¿no? importantes, ¿no? que son los esquemas afines, los esquemas proyectivos, en el caso, ¿no? de, aquí, por ejemplo, ¿no? si yo tomo el espectro de, de un anillo, A, por ejemplo, entonces, puedo pensarlo como, como todos los ideales primos, primos, ¿no? de, de A, y por ejemplo, si es que yo tengo una, ¿no? una, una variedad bien bonita, ¿no? un X, ¿no? o una curva, interesante, ¿no? cualquiera de ellos, entonces, esto aquí, son, soluciones de, de, de ecuaciones, polinomiales, ¿no? entonces, en este caso, puedo pensar que esto de aquí, es igual a, ¿no? todas las soluciones de esto, puedo pensar que, esto de aquí van a ser, este, ceros, entonces, esto de aquí sería, ¿no? el espacio de soluciones, ¿no? este sería el espacio de soluciones de este sistema, ¿no? de este sistema de, de ecuaciones, ¿no? ajá, todos los X, tal que cumple esta, ¿no? esta, esta condición, entonces, esto de aquí, se identifica justamente, ¿no? con tomando, ¿por qué? porque al tomar el cociente con este ideal, se anula, ¿no? entonces, tomaría, digamos, ahora los ideales primos, ¿no? que sería, ¿no? la idea de, de Grotendick, ahora, en caso proyectivo va a ser similar, entonces, esto de aquí, eh, necesito polinomios homogéneos, ¿no? por ejemplo, el prototipo de, ¿no? aquí, por ejemplo, si pongo, este es el espacio afín, es que sería, ¿no? el espectro de, cuando, ¿no? el, el dial es, ¿no? todo, bueno, en este caso, trivial, ¿no? entonces, pongo aquí, simplemente, ¿no? este es el espacio afín, ¿no? y tengo por aquí, el espacio proyectivo, ¿no? ¿no? este espacio proyectivo, que, ese sería el prototipo, ¿no? de, el K0, N más 1, ¿no? entonces, como, aquí tengo, N más 1 coordenada, por lo que justamente, habíamos tomado, se recuerdan, cuando había definido, ¿no? el proyectivo complejo, ¿no? ahí, por eso es que necesitaba una coordenada más, entonces, muy bien, entonces, ahora, ¿no? los objetos simpliciales, ¿qué son objetos simpliciales, ¿no? por ejemplo, si yo tomo una, en una, ¿no? habíamos visto, ¿no? esta, estos símplices, ¿no? 0, 1, ¿no? ¿no? los símplices, ¿no? desde aquí era, el, puntito, ¿no? el intervalo, ¿no? y así, ¿no? este es el tetraedro, ¿no? etcétera, ahora, en este caso, bueno, este, este de aquí, este objeto simplicial, lo puedo ver como un puntor, ¿no? el de la categoría de, ¿no? de, de conjuntos finitos, por aquí, ¿no? en, en este caso, ¿no? de la categoría de conjuntos finitos, o, o, simplemente poner este, ¿no? en, en este caso, ¿no? n, entonces, este aquí va a ser un puntor, que me lleva de un, me lleva, ¿no? aquí hacia, bueno, aquí es como una categoría, ¿no? esto aquí es una, eh, los objetos son, ¿no? dados por, presentados por un, por un n, ¿sí? y esto me lleva, ¿no? a la categoría de conjuntos, ¿no? conjuntos, y que, de manera que, esto, bueno, aquí los morfismos van a ser no decrecientes, ¿no? no van a ser todos los, todas las funciones, sino, más es funciones, no decrecientes, ¿no? es una categoría especial, ¿no? y, y, entonces, esto de aquí, ¿no? tengo, ¿no? bueno, aquí tengo este, ¿no? así, aquí, ¿no? hacia los conjuntos, entonces, aquí puedo reemplazar por una, categoría, eh, cualquiera, de manera que, yo puedo tener aquí, ¿no? una, ¿no? si yo tengo una, una categoría, entonces, puedo tener, entonces, una, conjunto simplicial, eh, pero, en este caso, va a ser este, bueno, aquí voy a llamarle, ¿no? una, toda esta categoría, le voy a llamar un, 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 un delta pop, entonces, aquí, y, y aquí, por ejemplo, esto me va, todos los, funtores de esta forma, ah, inclusive, ¿no? de, eh, porque aquí, bueno, aquí era los, dado por los simples, ¿no? pero aquí puedo reemplazar, inclusive, por todo, por un, por un funtor, que se llama x, entonces, en este caso, ¿no? eh, este, delta u, de z, eh, este sería, el conjunto de, perdón, la categoría de, de conjuntos simpliciales, ¿no? eh, por ejemplo, el, los, ¿no? estos, este, simpleses estándar, ¿no? están aquí, ¿no? y ahora puedo, en lugar de, de este set, lo puedo reemplazar por una categoría, ¿no? haciendo la misma formulación, ¿no? entonces, esto aquí son los, los, los objetos simpliciales, ¿no? en esta categoría, ¿no? ¿no? por ejemplo, si yo tengo un, un elemento, yo lo puedo pensar también como una, eh, como una, este, sucesión, X, bueno, aquí también puedo comenzar de X0, ¿no? no, 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 X0, X1, X así, puedo pensar, ¿no? pero aquí, las correspondencias que hay aquí, aquí también hay correspondencias, ¿no? correspondencias, pero, ¿no? de funciones, este, no, no decrecientes. Entonces, aquí lo aplicamos esta idea, ¿no? para los esquemas, entonces aquí, reemplazamos este C por la categoría de esquemas, como habíamos definido, ¿no? en, voy a interesarme en la, en los esquemas proyectivos, y voy a tomar, digamos, para pensar en los punteados, simplemente tomo aquí, este, el espectro de un cuerpo, como cero es el único ideal, entonces, este sería, puede ver como un puntito, nada más. Entonces, ahora sí, ¿no? en lugar, ahora sí puedo cambiar, ¿no? en lugar de ese coproducto, esta suma wedge, y tengo, ¿no? todo esto, lo que había mencionado, ¿no? lo que había mencionado, puedo hacerlo todo, entonces tengo, inclusive puedo mencionar, ¿no? de estos, categorías, ¿no? de objetos simpliciales, en este, C más, añadido un puntito. Y, bueno, aquí también puedo, este, definir, ¿no? las potencias simétricas, también, en la categoría de, ¿no? de, ¿no? de, de espectra, simplemente es, haciendo en cada coordenada, ¿no? entonces, simplemente puedo hacer, ¿no? en cada coordenada, ¿no? esto está aquí, es todo formal, no, no hay, digamos, tal vez, cosa que, porque detenernos ahí, ¿no? simplemente es, una formalidad. Ah, ya, lo importante era, digamos, aquí era de marcar, de que, de que, aquí puedo definir también, se recuerdan que había definido, producto simétrico, o potencia simétrica, en esta categoría de, de, ¿no? de espectra, también puedo, puedo definirlo, ¿no? simplemente es un, ¿no? haciéndolo en cada componente, de manera que voy a obtener, ¿no? esta, ¿no? esta, esta fórmula, o sea, este cero significa, la evaluación, en el nivel cero, ¿no? esto de aquí, este va a, conmutar, digamos, quiere decir que, este producto simétrico, conmuta, con la evaluación, en el nivel cero, ¿no? y luego, en, también puedo hacerlo, digamos, de manera que, eh, tomo ahora el espectra de esto, ¿no? lo que habíamos definido, y voy a tener un diagrama, ¿no? y este es el, la, la potencia simétrica, también, se levanta, digamos, a la categoría, de, ¿no? de, de espectra, aquí recuerden que este cero es una, es una subcategoría de, de esquemas proyectivos, ya, y ahora, eh, esto aquí, este, lo puedo llevar, ¿no? a lo que se llama, ¿no? la teoría de, eh, de A1, de, eh, teoría de, homotópica, ¿no? con respecto a este A1, ¿no? la idea es, digamos, de que, eh, de contraer la línea afín, entonces, eh, voy a tener, ¿no? esta, ¿no? esta homotopía, en lugar de, bueno, este es el, el usual, ¿no? el, esto aquí es, se puede, este es un miomorfo al intervalo, ¿no? al intervalo, y, entonces, eh, lo que voy a, eh, la idea es, digamos, tener una localización, donde se invierte, eh, los, morfismos de esta forma, eh, digamos, de estas dos formas, ¿no? de, y, eh, quiere decir, ¿no? la homotopía con respecto a, de contraer la línea afín, y el, este es, simples estándar, ¿no? de dimensión uno. Entonces, existe esta localización, y esta, este, el de llegada, ¿no? esta categoría se le llama categoría homotópica, que ha sido construido por Morel Boyboski. Y, entonces, también se puede hacer, ¿no? de, ¿no? se puede construir este SH, que sería el caso estable, de manera que este diagrama con muta, y este lado vertical, es lo que nosotros hemos construido, hace un ratito, y como resultado final, es que, ¿no? que ha sido, ¿no? probado, ¿no? en el 2015, de que, si consideramos este diagrama, y consideramos este producto simétrico, y paso, digamos, al caso estable, aquí olvidé decir que esto aquí es con coeficientes racionales, ¿no? este, este SH tiene una estructura, aditiva, esa es, digamos, la importancia, ¿no? de por qué SH, porque tiene una estructura aditiva, y esto va a conmutar, donde este, este H, es el, 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 ¿no? lo que se llama el, el embedding de Yoneda, ¿no? eso quería, ¿no? ese resultado quería mostrarle, ¿no? muchas gracias, y no sé si, estaré atento a alguna, alguna pregunta. Bien, muchas gracias por su participación, si alguien desea hacer alguna pregunta, puedo utilizar el micrófono, ¿alguien desea hacer una consulta? Bien, muchas gracias, eh, doctor, en plazo, por su participación. Sí, muchas gracias. Bien, en agradecimiento, le hacemos, le vamos a hacer entrega de esta constancia, por haber participado en el cuarto congreso internacional de topología y afines. Muchas gracias, eh, doctor, palacio, palacio, palacio. Sí, muchas gracias también a todos.